Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Consultando al Cirujano. En las redes sociales nos preguntan, ¿qué tiempo después de una cesárea puede una persona someterse a una abdominoplastía o cirugía plástica abdominal? Perfectamente seis meses después de haber parido o de haber tenido una cesárea, una persona siempre y cuando, oigan bien, haya vuelto al peso ideal para su estatura puede perfectamente someterse a este procedimiento de reconstrucción de la pared abdominal, pero hay que tener algo muy en cuenta y es la paridad satisfecha. Si es una persona primigesta que solamente tiene un hijo y piensa tener más hijos en el futuro inmediato, lo ideal es que complete la paridad y luego seis meses después de la última cesárea o el último parto, vuelvo y les repito, siempre y cuando se vuelva al peso ideal para su estatura, puede perfectamente someterse a una abdominoplastía. Muchas veces recomendamos que si no se ha preparado y ya no va a tener más hijos, se aproveche ese mismo tiempo quirúrgico para, en conjunto con el ginecólogo obstetra, se realice una ligadura de trompas para garantizarnos de que este resultado quirúrgico no va a ser dañado por un embarazo indeseado o no esperado. También nos preguntan en las redes sociales una señora que se sometió hace seis años a una liposucción y ella nota que sus senos han cambiado de una copa C a una copa, perdón, doble D. ¿A qué se debe esto? Resulta, queridos amigos, que cuando usted se hace una lipoescultura en todo el sentido de la palabra, que es una liposucción, desde la barbilla hasta las rodillas para extraer toda la grasa corporal que está en exceso, la última área o el último, la última área que va a ser el acúmulo de grasa es la que no se ha tocado. Las mamas contienen tejido glandular y tejido graso. Entonces, ¿qué pasa? El tejido graso se va a reproducir a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque esa persona no cambió los hábitos alimenticios ni los hábitos de sedentarismo y siguió con su mismo ritmo de vida. Entonces, los senos ya se han puesto de un tamaño que le molesta, me imagino que la espalda y necesariamente tiene que someterse a una cirugía de reducción mamaria o una mastoplastía reductora. Esto es lamentable, puesto de que si esta persona hubiese tomado la lipo como un estímulo para organizar su vida, esta persona tendría el mismo tamaño de senos y pudiera disfrutar de una mejor armonía corporal. Y yo estoy seguro, me atrevo a decirles, amigos televidentes, que esa persona no debe tener un cuerpo muy armónico, ya que por más bien hecha que esté la liposucción, hay áreas en las que pueden quedar algunos grumitos y esos grumitos pueden multiplicarse y entonces ahí vienen las deformidades y se causan depresiones, como si fuera una carretera vieja de un área rural. También nos preguntan en las redes sociales si el plasma rico en plaquetas es sustituto del botox o puede evitar que una persona se someta a una cirugía plástica. Pues fíjese que no. El plasma rico en plaquetas o bioestimulación con plasma rico en plaquetas, la cual fue descubierta en el año de 1963, utilizada con fines cosméticos desde hace tres años aproximadamente, cuando un servidor la introdujo en la República Dominicana, lo que hace es, ya cuando llegamos a la cuarta década de la vida, no se producen factores de crecimiento en el cuerpo. Al nosotros extraerle la sangre a esta persona, centrifugarla, separar el contenido plasmático, del contenido celular rojo, o sea de los glóbulos rojos, en el plasma están contenidas las plaquetas, las cuales en su interior contienen factor de crecimiento epidérmico, el cual a ser estimulado con el aditivo especial para tales fines, liberan este factor de crecimiento y al nosotros inyectarla en la piel afectada, esta piel se va a tornar más gruesa, más espesa, de una mejor calidad, pero el botox trata las arrugas superficiales producidas por el músculo, por la fricción o la contracción de los músculos, sobre todo en la frente, entre cejo y patas de gallina. En cuanto a una cirugía plástica facial, cuando hay pérdida del contorno mandibular y hay una movilización o desplazamiento de los planos profundos, los cuales van a arrastrar la piel concomitantemente y los compartimientos de grasa, entonces tenemos necesariamente que quirúrgicamente hacer un reposicionamiento de estos tejidos profundos. Claro está, como el envejecimiento facial requiere de un tratamiento multidisciplinar o un abordaje multidisciplinar, necesariamente vamos a tener que utilizar el plasma rico en plaquetas, la toxina botulínica, que la de nuestra elección es el Diceport y también la cirugía de rejuvenecimiento facial. Recuerde que usted también puede participar en las redes sociales contactándonos a través de las mismas y vamos a aclarar todas sus dudas. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, ya que genera muchos temores, el cuco de la cirugía plástica. Así lo definen las pacientes cuando nos dicen, doctor, ¿y la anestesia cómo es? Y para tales fines hemos invitado al doctor Danilo Acosta, anestesiólogo, jefe del departamento de anestesia de la clínica Corazones Unidos. Con él vamos a conversar sobre la importancia de la anestesia y del anestesiólogo, por supuesto, y comenzamos preguntándoles cuál es el papel que juega el anestesiólogo en una cirugía plástica. Primero, buenos días y gracias por invitarme a tu programa. Doctor Tayac, contrario a lo que muchos piensan o lo que antes se pensaba, el papel del anestesiólogo es un papel primordial durante el evento quirúrgico y comienza desde la evaluación médica prequirúrgica que se realiza dos o tres días antes en caso de que una cirugía electiva continúa durante el procedimiento en sí en sala de cirugía y termina hasta el que el paciente se va de alta. Pero ya en quirófano, el papel del anestesiólogo es de mantener las funciones vitales de ese paciente, ya sea su oxigenación, su respiración, su presión, su circulación, su hidratación y la temperatura corporal de ese paciente, mantener esa temperatura y manejar cualquier efecto adverso que se presente durante el acto quirúrgico. O sea, señores, como ustedes pueden ver, el anestesiólogo no es la vieja concepción que existía de que el anestesiólogo daba la anestesia y se iba. Oigan bien, hay que mantener todos los parámetros vitales de cada paciente, o sea que ninguna parte, ningún órgano de su cuerpo se detenga y que salga como entró a la sala de cirugía. Es por eso que yo quiero preguntarle al doctor Danilo Acosta, jefe del departamento de anestesia de la Clínica Corazones Unidos. Doctor Acosta, ¿cuál es la anestesia ideal para un paciente que va a ser sometido a un procedimiento de cirugía plástica? Anestesia ideal, única, en un procedimiento anestésico ideal, único, no existe ni para todos los pacientes ni para toda la cirugía. Si no, debemos individualizar las necesidades de cada paciente y el tipo de cirugía que se le va a hacer y adaptar ese procedimiento anestésico a las condiciones físicas de ese paciente. Obviamente, eso lo vamos a determinar en la evaluación anestésica que le hacemos al paciente, donde le explicamos al paciente el tipo de cirugía que va a ser sometido y el procedimiento anestésico que más le conviene. Y ya puesto de acuerdo con ello, determinamos la anestesia ideal, pero para ese paciente individualmente. O sea, que hay pacientes, por ejemplo, que les conviene más que se les dé una sedación con anestesia local, hay otros en los que es indicado lo ideal un bloqueo peridural y existe el otro que necesariamente tiene que llevar una anestesia general. Que por una condición determinada, predeterminada de ese paciente, ya sea hay que darle un bloqueo peridural, como usted bien dice, un bloqueo suranoidea o una anestesia general o algunos no califican para el procedimiento anestésico en caso de una cirugía estética. Como todos sabemos, que las cirugías estéticas son cirugías electivas, porque si es una cirugía de vida o muerte, siempre va a existir el procedimiento anestésico necesario, sea cual fuese. Pero abundando un poquito sobre eso, hay mucha gente que dice, no doctor, yo quiero que usted me dé tal tipo de anestesia. Elige el paciente, el tipo de anestesia que va a ser sometido, o es un acuerdo mutuo, o es una decisión entre tres, entre el cirujano plástico, el paciente y el anestesiólogo, o hay datos que te obliguen como anestesiólogo a decir, no, la anestesia que va es este tipo de anestesia. ¿Y por qué? Normalmente es un acuerdo mutuo entre el paciente, el cirujano y el anestesiólogo, pero siempre y cuando que la condición física de ese paciente permita que la anestesia que prefiere el paciente sea la que el anestesiólogo considere que es la mejor. Ahora, hay en el caso que ni el cirujano ni el paciente pueden determinar el tipo de anestesia. Si no, en algunos casos yo tengo que decir, no doctor Tallá, este paciente, el tipo de anestesia que le conviene, el anestesia general, sí, pero es un paciente que yo quiero que se me vaya hoy, pero tiene una condición física X, que no puede ser ambulatoria de su cirugía, que tiene que ser una anestesia general y que ya necesita de más sustancia en la clínica. Pero esos son casos muy excepcionales, porque normalmente los pacientes de cirugía plástica son pacientes que están bien elegidos, sobre todo si es un cirujano experimentado y son que llegan buenas condiciones físicas a sala de cirugía. O sea, que como ustedes pueden ver, queridos amigos, no se elige la anestesia medalaganariamente, no se puede dar la misma anestesia a todos los pacientes y no se elige el tipo de anestesia en función del bolsillo del cirujano para ahorrar presupuesto. Lo que buscamos en realidad es la protección de esa célula, de ese ente que es el paciente, el cual debe salir de la sala de cirugía mejor de cómo entró. ¿Por qué? Porque fue a hacerse un procedimiento cosmético. Fue a mejorar una parte de su cuerpo para aumentar su autoestima y por ende debe salir mejor que cómo entró porque se le hizo una batería de exámenes, evaluación cardiovascular, evaluación preanestésica, para garantizar que no iba a correr riesgo en el momento de la cirugía y por eso cuando el anestesiólogo suma todos estos factores dice, no, lo que me garantiza por esto y esto es tal tipo de anestesia y esa es la que vamos a dar al paciente. Por eso, doctora Costa, con esa concepción irreal de lo que era el cirujano, la anestesia antigua, de que se daba la anestesia a Dios a Dios, no. ¿Cómo es el proceso desde que el paciente va a su consultorio a una evaluación preanestésica hasta que es dado de alta? Déjame aclarar algo que tú dijiste, algo muy importante y que a mí me gusta trabajar con un cirujano como tú. Tú has dicho algo muy importante, que no es la anestesia que le disminuye el bolsillo del paciente ni el bolsillo del cirujano, de que salga más barata. Tú eres un agente muy respetuoso, un médico muy respetuoso, si a eso me gusta trabajar contigo, eres un médico muy cuidadoso y siempre primamos y hablamos siempre de cada paciente individual y la anestesia siempre decimos la que mejor le vaya al paciente, no importa que sea la anestesia general, que es la que menos se da en cirugía plástica porque son pacientes que normalmente se van el mismo día o al otro día a su casa y son más económicas, pero en el caso de tus pacientes nosotros no nos vemos nunca esa presión, aunque tampoco en el centro que nosotros elaboramos no permitimos que por ahorrarle el bolsillo al paciente nosotros determinar una técnica anestésica, sino la que mayor le convenga y la que más seguridad le dé a ese paciente. Es una acotación que me gustó que tú le hayas hecho, que tú como cirujano te des cuenta de eso porque normalmente un cirujano no tiene un concepto tan claro ni tan establecido de lo que debe ser la seguridad del paciente. Sí, por eso abundando doctora, constante de entrar en los detalles desde el proceso de la evaluación preanestésica hasta dado de alta. Es bueno que ustedes sepan queridos amigos que en la semana pasada nos preguntaban sobre los costos de una cirugía plástica, por eso no escatimamos recursos humanos, tecnológicos ni financieros para garantizar la integridad de nuestros pacientes y por eso un procedimiento puede ser más costoso, no caro, caro es lo que no vale lo que se está vendiendo, más costoso porque los recursos tecnológicos, el tipo de medicamento y la pericia de los anestesiólogos que utilizamos en la clínica Corazones Unidos es de muy buena calidad, por eso usted tiene que elegir entre buscar precios, que muchas personas solo buscan precios y buscar calidad y buscar integridad de su vida a la hora del alta. ¿Cómo es el proceso doctor Acosta desde que entramos el paciente a su consultorio el día antes o dos días antes de la cirugía hasta ser dado de alta? Nosotros como tú sabes, nosotros tenemos un consultorio en Corazones Unidos solamente dedicado exclusivamente para la visita preanestésica. Tu secretaria normalmente se comunica con la mía o tú me llamas y me dice, hay tantos pacientes para esta semana, entonces se pone la cita y dos o tres días antes de la cirugía se hace la evaluación preanestésica en mi consultorio, donde se determina todas las condiciones físicas, se evalúa la evaluación del cardiólogo, los valores gemáticos, los laboratorios y ya yo voy a conocer ese paciente dos o tres días antes y si hay alguna condición que me permite postergar la cirugía por el procedimiento anestésico o impedir la cirugía, pues te lo comunico y nos ponemos de acuerdo contigo y con el paciente para explicarle al paciente por qué no califica o por qué debemos postergar la cirugía. Igual, perdón el paréntesis, con los pacientes que son muy ansiosos, estos pacientes me imagino que se les da una sedación para la casa, algo que no sea, que quede dependencia para que el paciente vaya más relajadito a la sala de cirugía. Sí, 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 eso está dentro de la premedicación, nosotros premedicamos el paciente, el paciente llega bien tranquilito, bien sedadito a la sala de cirugía, algo como tú dices que no es dependiente, que no va a producir ninguna depresión respiratoria, pero sí te va a llegar el paciente bien sedado. Y en cuanto a lo que tú decías la pregunta anterior, de que cuál es el papel del anestesiólogo, si es dar la anestesia o no. Si yo quiero, doctora Costa, como esa es una respuesta que es un poquito amplia, vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar de cuáles son los pasos al llegar al quirófano hasta dar el alta. Bien, queridos amigos, continuamos en el día de hoy con esta maravillosa entrevista sobre el riesgo anestésico con el doctor Danilo Acosta, jefe del servicio de anestesiología de la clínica Corazones Unidos. Imagínense ustedes que en Corazones Unidos hacen cirugía cardíaca, cirugía de corazón abierto. Doctora Costa, continuando, desde que el paciente va a su visita preanestésica, lo cual agotamos anteriormente, el paciente entró a sala de cirugía. ¿Cuáles son los pasos? Los pasos, la monitorización del paciente, la sedación del paciente y el constante seguimiento desde que inicia la cirugía hasta que termina. Y en el caso de Corazones Unidos, nosotros nos encargamos también del dolor posquirúrgico en las primeras 24 o 48 horas, como tú lo sabes. Nosotros damos el servicio de que tenemos una clínica del dolor posquirúrgico para que ese paciente no sienta dolor durante su estancia en la clínica en las primeras 48 horas, que son las más dolorosas. Y el papel de ese anestesiólogo es hasta que ese paciente se va a su casa. E incluso el anestesiólogo es quien determina, una vez terminado el acto quirúrgico, si ese paciente está apto para ir a sala de recuperación, a la sala de UTI o unidad de terapia intensiva en caso de que sea necesario, a su habitación o a su casa en caso de que sea una cirugía ambulatoria. O sea que el papel del anestesiólogo comienza desde los días previos antes de la cirugía hasta el final que el paciente se va satisfactoriamente a su casa. No es que da la anestesia y ya. Eso es un concepto errado cuando se trabajaba con técnico anestésico porque tú sabes que la anestesia en nuestro país es una especialidad joven que data desde los años 60 y pico donde llegó el doctor Humberto Hernández, que fue el primer anestesiólogo graduado que llegó al país. ¿Cuántas personas componen el equipo de anestesia de Corazones Unidos? Nosotros somos cinco anestesiólogos, componen el cuerpo de anestesiólogos de Corazones Unidos que yo dirijo. Tenemos cuatro salas de cirugía y tenemos un anestesiólogo por sala y un anestesiólogo para procedimientos que se hacen en la periferia de la clínica. Cuando me refiero a eso, quiero decir, en sala de gastroscopía, sala de cateterismo cardíaco porque nosotros tenemos cirugía de corazón abierto, cuidados intensivos y cuando hay que intubar a alguien intensivo, ese anestesiólogo está presto para eso y no los anestesiólogos que están en quirófano. El anestesiólogo que está en quirófano debe estar en quirófano desde que inicia la cirugía hasta que termina. También tenemos siempre dos residentes de cuarto año que son anestesiólogos en formación que están en su último año que se encargan de trabajar conjuntamente con la anestesióloga. Para nutrirse de esos conocimientos con la vasta experiencia de una cirugía invasiva como es la cirugía cardíaca. Que hacemos tres a la semana, de tres a cuatro cirugías cardíacas a la semana. Con una tasa de acierto incomparable con los Estados Unidos. Gracias a Dios tenemos las mismas estadísticas que tienen cualquier país del primer mundo. Doctor Acosta, ¿cuáles eventualidades pueden presentarse en el transoperatorio? Eventualidades se pueden presentar desde una simple, pueden ser varias, desde una simple hipotensión que es la que con más frecuencia se produce, a una hipoventilación o una hipotermia o una arritmia que desde no ser detectada a tiempo y no ser tratada a tiempo podría terminar en una de las grandes catástrofes de las que se producen en los quirófanos. Pero todo esto se minimiza con un anestesiólogo, con un paciente bien monitorizado, un anestesiólogo bien formado y bien experimentado, que sea capaz de, perdón, que sea capaz de poder corregir todas esas adversidades, de resolver todas esas adversidades que se presentan durante el acto quirúrgico. Bien, señores, es muy interesante ver lo apasionante que es el mundo anestésico cuando hay personas que tenían una falsa concepción y por eso yo quiero preguntarle al doctor Danilo Acosta, jefe del Departamento de Anestesia de la Clínica Corazones Unidos, que si puede un anestesiólogo dar dos anestesias simultáneas en una sala, o sea, por ejemplo, el anestesiólogo entra a una sala, da un bloqueo peridural y sale corriendo a otra sala a dar una anestesia general, porque eso se ve mucho en muchos centros improvisados que hay en toda la geografía nacional. No, categóricamente no. Como te hablé en la pregunta anterior, nosotros tenemos cuatro quirófanos y somos cinco anestesiólogos y tenemos dos residentes de último año que son anestesiólogos en formación y se mantienen rotando con nosotros para nutrirse de la cirugía de corazón abierto. Categóricamente, doctor Tallá, no. Un anestesiólogo por sala, que debe estar en sala desde que inicia el procedimiento anestésico, el procedimiento quirúrgico, hasta que termine ese procedimiento. Categóricamente no. Y se pudiesen evitar muchas de las catástrofes que se producen a veces por un anestesiólogo estar en tres salas diferentes. Yo no creo que ya eso exista en nuestro país, de verdad. Yo creo que ya se ha tomado mucha conciencia. Hay muchas escuelas ya donde se forman los anestesiólogos y ya creo que hay la cantidad suficiente de anestesiólogos como para no permitir que esa práctica, que era muy frecuente en el pasado, ya eso no creo que ya exista en ningún centro. ¿Cuál es, doctora Costa, la aparatología que debe tener un quirófano responsable en contraposición con quirófanos improvisados en diversos niveles de invasores de especialidades quirúrgicas, donde vemos una alta tasa de incidencia de morbi-mortalidad por la improvisación y la falta de equipos? Por ejemplo, ahí estamos viendo en la pantalla, ese es el carro anestésico. ¿Cuál es la diferencia de ese carro al carro de hace 20 años? Bueno, doctor Dayá, yo no quiero decir que lo que se va a presentar acá o de lo que tú me estás presentando acá es lo que se necesita en todos los centros. Nosotros somos un centro donde tenemos tecnología de punta, tecnología del primer mundo. Esa máquina anestesia que tú estás presentando ahí es la Drager Narcomet 6400. Es el Mercedes-Benz de la máquina de anestesia. Esa es una máquina que tiene un costo en el mercado de unos 120 mil dólares, la última que salió, la que va después de esa, que es la Fabius. Esa tiene un costo de 100 mil dólares. Nosotros tenemos cuatro máquinas de anestesia, una en cada quirófano de eso. Pero eso no es lo que, no es lo que usualmente. ¿Qué hace esa máquina? ¿Qué hace? Bueno, esa máquina tiene, es una computadora, tiene un software con todas las alarmas. De hecho, esa máquina, cuando se prende por la mañana, hay que esperar que el software baje, te hace una revisión, ella exhaustivamente, automáticamente, no es la clásica máquina de anestesia, que el anestesiólogo tiene que estar revisando, que si hay algún escape. Regular el gas. Regular el gas. Ella se revisa, se autorrevisa y se autoprograma, ella sola. Y te dice cuando está apta y si hay algún problema, el cual tú debes de corregir antes de comenzar la anestesia. ¿Y qué podemos medir con esa máquina? Esa máquina, lo primero, hay algo importante que tiene. Esa máquina tiene un ventilador de volumen, y es de pistón, que son los ventiladores más modernos que existen. No es el ventilador de fuelle que tú has conocido, que son los que se usan antes. Es como un acordeón que se veía. Y que ese día, si un paciente tenía un problema de acompleancia, o algún problema pulmonar, tú creías que estaban mandando una cantidad determinada de oxígeno, y no le estaba llegando esa. Con esta máquina se corrige eso. Esa máquina te dice la saturación, te dice la capnógrafo, tiene un capnógrafo, tiene un oxímetro de pulso, tiene todos los adelantos, todos los adelantos y toda la monitorización posible que hay en cualquier sala de cirugía del primer mundo. ¿Y esos dos monitorcitos pequeños que están ahí? Esas son dos cosas. Lo primero que estamos viendo, uno que está a la izquierda, es el BIS, que se llama, es el índice biespectral. Eso se le coloca un dispositivo en la frente al paciente, y te mantiene un electrocefalograma constante de ese paciente, y te va a decir el grado de inopsis, sedación o profundidad anestesia que tiene el paciente. O sea, con ese monitor, yo voy a evitar lo que a veces me preguntan en muchísimos sitios que voy, doctor, yo no quiero que me pase como en la película que yo vi, que me operaron y yo oí de todo. Aparte de que yo tengo datos clínicos para darme cuenta de eso, también estoy ayudado con ese aparato, porque también es un aparato y uno se lo puede dar todo a él. O sea, que te da el nivel de profundidad. Él me dice si el paciente está muy profundo o está muy despierto, si está muy sedado. O sea, yo sé cuándo un paciente, yo puedo extubarlo totalmente, porque ese aparato me dice el grado de sedación y no profundidad anestésica de ese paciente. ¿Y el de la derecha, ese aparatito? El de la derecha ya es un monitor ya muy especializado. Es el vigileo. Ese monitor es un monitor de gasto cardíaco, que se usa con mucha frecuencia en sala de cirugía, en sala de cirugía de corazón abierto. Pero es un monitor que si tengo algún problema con algún paciente, de que yo creo que tengo problema con el gasto cardíaco, es por medio de una punción arterial, yo determino el gasto cardíaco de ese paciente inmediatamente. Señores, qué interesante. Y ahí estamos viendo en pantalla la manta térmica para evitar un proceso de hipotermia, el defibrilador para en caso de paro. O sea, que la sala de cirugía en la Clínica Corazones Unidos nos garantiza la integridad del paciente en todo momento. Agradecemos al doctor Danilo Acosta, jefe del Departamento de Anestesia de la Clínica Corazones Unidos, por haber venido a compartir estas ideas que son muy importantes para el temor de la población dominicana. No es lo mismo ir a lo seguro que aventurarse a una emboscada. Mañana usted puede sintonizar un nuevo mes, mañana domingo a las 9 y 30 de la noche aquí por ON TV y recuerde que todos los programas anteriores están disponibles en YouTube. Hasta la próxima.